Bienvenidos a la Clínica La Fonte. María Teresa es una señora muy hermosa a la cual realizamos una ritidoplastia cérvico-facial para su rejuvenecimiento hace dos meses. Ella presentaba la piel del cuello un poco caída y ya se notaban los cachetes y los surcos nasolabiales. Esta cirugía se realiza temblando los músculos de la cara y del cuello y la incisión se hace por detrás del tragos y también por detrás de la oreja. En esa forma no se notan las cicatrices de tal manera que pasa desapercibida la intervención. Bueno, al templar los músculos esta cirugía da un resultado por lo menos por 15 o 20 años de tal manera que ella va a estar muy bonita y rejuvenecida por todo este tiempo. Cuéntanos María Teresa cómo ha sido tu evolución en estos dos meses, cómo te has sentido. Muy bien, mi evolución perfecta. Todos los días me veo mucho mejor y estoy feliz. Bueno, pues me alegra mucho que hayamos podido, sin cambiar tu expresión, quitar unos añitos y para que te veas así tan bonita y tan contenta. La FOT, la institución más prestigiosa e integral de cirugía plástica y estética de Latinoamérica.